Así lo está reclamando, pues se puede ir a la calle, se debería ir a la calle no querido, se debería ir a la calle porque se ha tomado la justicia por su lado, efectivamente, la clima roja se le ha ido a la cabeza, se le ha ido a la cabeza. Pierde otro balón, como había hecho anteriormente Nocherino, pierde otro balón por una presión más intensa de Condoc Bia, y luego se toma la justicia por su mano, una entrada peligrosísima que ha podido hacer daño al jugador francés y que para mí es clarísimamente roja directa. Lo arroja directa para este hombre. La presión, le roba la pelota, ahí ya le hace falta, le engancha, y le jueguen ustedes, le podría haber hecho muchísimo daño. Deja entrada, poniendo en riesgo los tobillos de Condoc Bia. Pues Antonio Nocherino a la...